Cambió la racha, el sábado cambió la racha, seguro. El sábado llegan los goles y llega todo. No hay mal que llenar ni azure, estoy convencido. El domingo, el sábado cambia nuestra racha. Y vamos a encontrar el gol, camino al gol, seguro. Ya sea por vía de hasta la estrategia, vamos a hacer un gol de estrategia también. Sí, es posible, es posible. Pero bueno, yo también tratándose, quizás no sé si hubieran tenido tantas ocasiones como nosotros. Yo prefiero seguir manteniendo las coordenadas de ocasiones porque estoy convencido que al final la vamos a meter. Al final cuando cojamos la racha esa la vamos a meter. Y sigo confiando en mis hombres, quiero confiar en ellos y que nos llegue ese momento puntual de que lleguen los triunfos. Yo creo que es la asignatura pendiente para lograr la estabilidad. Nos trae de cabeza todo esto porque damos vueltas, damos vueltas y al final llegamos siempre al mismo punto de inflexión. Y espero que este punto, como tiene algo también de azaroso, aparte evidentemente de eficacia, que no la niego, y de responsabilidad por mi parte, que tampoco la niego. Quiero pensar que en un momento determinado nos va a llamar a la puerta y nos va a sonreír. Menos complicada, menos complicada porque evidentemente el equipo tuvo buenas sensaciones. A mí me causó muy buena sensación de equipo. Entonces es hablar de temas de la suerte, de la importancia y evidentemente la importancia que tiene para nosotros la final del sábado. Es un partido importantísimo para el futuro del equipo y del club. Así que somos conscientes de ello. Bueno, Fernando quería justificar a veces esa parte azarosa. Yo creo que va por ahí. Él hablaba cuando tú le preguntas a un jugador por su juego, es un poco todo el compendio de cómo se ha esforzado, cómo se planteó el partido, qué es lo que sucedió en el juego. Yo creo que Morán me iba para eso y claro, después de todo un esfuerzo viene el resultado y creo que esa es la asignatura pendiente. Es aquel como que después tiene un buen examen y al final le cae la gota de tinta en el medio del examen y queda ahí alguna idea borrosa, no sé, para buscar un símil. Pero quiero creer en el equipo que creo que la suerte nos va a cambiar y quiero dar un mensaje absolutamente de optimismo en todo ese apartado. Y quiero creer que al fin y al cabo el esfuerzo se va a premiar. Ahora, creo que el esfuerzo nos tiene que premiar porque en ningún momento nos hemos abandonado para nada. Si algo tiene de mérito el equipo y al menos lo que humildemente estamos haciendo todos es que no nos hemos rendido nunca, ¿no? Así que vamos a continuar y esperando nuestra racha de suerte. Es decir, hacer el buen trabajo y coronado con el triunfo, que eso es lo que nos falta, ¿no? El equipo tiene un estilo, han estado fuertes, el equipo ha estado bien, ha jugado bien y, bueno, es una posibilidad también que tenemos. Es decir, las cosas que van buenas, es decir, nosotros tenemos un equilibrio sólido que es nuestra defensa y nuestro eje del mediocampo que es prácticamente intocable, ¿no? Y el resto vamos buscando a ver la mejor receta para conseguir el camino al gol, ¿no? Eso es lo que me hace a mí pensar mucho. Nosotros el domingo en casa vamos a dar un paso mucho más al frente, vamos a presionar muchísimo más arriba y esto nos va a cortar las distancias. Entonces nos va a acercar. Aparte, nuestro campo es diferente a los grandes campos. Es un campo mucho más, digamos, pequeño y las distancias se acortan bastante, ¿no? Sí, sí, más o menos lo anticipé, muy brevemente, va a ser un partido muy duro, nosotros tenemos que hacer un trabajo muy, muy, muy humilde para ganar el partido, ¿no? Y radica en trabajar, es decir, el partido hay que hacerlo de un ligeramente, no muy, muy bonito, sino muy, muy práctico en cuanto a esos conceptos, ¿sí? Hay que trabajar mucho. Sí.